Buenos días a todos y bienvenidos a nuestros encuentros digitales Nupters, un nuevo espacio diseñado para impulsar la convergencia tecnológica al interior de sus organizaciones. Tendremos conversatorios con temáticas variadas y formatos distintos, por lo que los invitamos a que consulten el calendario completo de Nupters en nuestra página web www.acity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del evento o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyendo. Iniciamos el Nupter Vogue, equipos de trabajo más eficientes, con nuestros speakers José Ángel Tinoco, director de automatización y operaciones AXIT México y Norteamérica, con más de 20 años de experiencia en consultoría y servicios de TI. Ha llevado a AXIT y a lograr evaluaciones de CMMI 5 y TMMI 5. También nos acompaña Raúl Márquez, arquitecto empresarial de AXIT y México, con 13 años de experiencia en una arquitectura de solución, arquitectura orientada a servicios, arquitectura en nube y transformación de áreas de tecnología de la información. Sin más, bienvenidas. La primera pregunta que me gustaría aquí hacerle a José. José, cuéntanos un poquito de qué beneficios aporta la Vogue en las empresas, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Pues bien, la Vogue o el Business Operations Center, como lo conocemos aquí en AXIT, es un concepto que hemos creado en la compañía, finalmente, para darle seguimiento a las operaciones de negocio de los clientes. Es básicamente la Vogue, un conjunto de elementos que conjuntan lo que son los servicios administrados remotos. Y por esto me refiero al Service Desk, al NOC, al SOC, a los servicios de campo, a los servicios de gestión de TI. Estos servicios, finalmente, lo que estamos buscando es darle al cliente una herramienta que le ayude a poder darle seguimiento a sus operaciones. No desde el punto de vista solamente tecnológico, verificar que la infraestructura esté habilitada, verificar que la seguridad esté funcionando o que haya un servicio del otro lado para poder atender a los clientes, sino que lo que estamos buscando es que el cliente pueda saber en todo momento cuál es el estatus que tiene su negocio, cuál es el estatus que tiene una operación financiera, el estatus que tiene una transacción operativa, a efecto de monitorear tanto la infraestructura que la soporta, como la razón del negocio que le da razón de ser. Eso, finalmente, es para nosotros lo que es el Business Operations Center. Insisto, en resumen, es una herramienta que nos ayuda a monitorear no sólo la infraestructura, sino también las áreas de negocio de los clientes, con la intención de que ellos se dediquen a eso, a lo que son más eficientes, a su negocio. Hola Raúl, ¿cómo estás? Escuchando lo que dice José, quisieras agregar algo más, encuentras que podrías complementar con la respuesta, con qué beneficios aporta la voz en las empresas. Raúl, te escuchamos un poquito lejos. No, no te escuchas Raúl. A ver, dos minuticos. En lo que se conecta Raúl, también les puedo ir comentando que este concepto nace dentro de Axity, finalmente, para agregarle un valor adicional a nuestros clientes. Si bien es cierto que hoy tenemos clientes en cada uno de estos servicios administrados, estos se veían de una manera aislada, de una manera en la que tenían los servicios por separado y muchas veces no se comunicaban, aunque los estuviéramos dando a nosotros mismos. Y en el día a día nos dimos cuenta de que estos servicios necesitaban integrarse, necesitaban hablarse para hacernos más eficientes. No solamente desde el punto de vista operativo, para nosotros, para nuestros clientes. Por esa razón fue por lo que creamos el BOC, en donde, a través de herramientas y automatización, nosotros estamos integrando todos estos servicios, ya sea los vamos integrando con herramientas con las que ya contamos y hemos desarrollado, y así poderles dar un valor agregado. Y no solamente reportarle elementos aislados. Si bien es cierto, el tema de seguridad es muy importante. Nosotros no concebimos la seguridad sin que se monitoreen las redes. Finalmente, es el medio a través del cual la gente con intenciones maliciosas hacen uso de este para poder entrar hacia nuestros servicios. Y la integración con un servicio de campo, finalmente, es fundamental. Toda vez que, a través de nuestros servicios, nuestro único punto de contacto, ya sea nuestros clientes o nuestro mismo personal interno que necesite tener acceso a la información que estamos nosotros gestionando de nuestros clientes, podemos tener información de cuál es el estatus que guarda cada uno de esos incidentes. Me dice Raúl que si le pueden dar permiso para entrar. Está intentando volverse. Sí, ya estamos acá. Perfecto. Adelante, Raúl. Sí, no, y como dices, creo que ese gran diferencial de que unificamos los diferentes servicios en uno solo simplifica al cliente que cuando hay un tema de una contingencia, un problema, no se le está hablando a 10 áreas diferentes para saber cuál es el problema. El Business Operations Center, tú le hablas a un gran teléfono y esa persona se encargará de ver si es algo de infraestructura, si es algo de aplicaciones, si es algo de negocio y creemos que eso lo aprecia mucho el cliente al poder simplificarle este acceso a sus soluciones. Buenísimo. Muchas gracias y qué bueno ya poder escucharte, Raúl. A las personas y a los asistentes, les recordamos, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, Raúl y José van a estar sacando diez minuticos al final de este evento, de este Nukter, donde vamos a estar revisándolas y contestándolas. Entonces los invitamos a que nos dejen todas las preguntas, cualquier dudita que tengan ahí en el chat que aparece al lado derecho de sus pantallas y con Ruy Custo al final de la sesión las estaremos resolviendo. Sin más, empecemos con la pregunta número dos. ¿Cómo la VOC ha logrado aliviar algunos de los retos presentados en TI durante la contingencia, Raúl? Claro. Sí, yo creo que en esta se ha maximizado más que quizá con los clientes que tenemos, los Business Operations Center. Cuando un cliente tiene tanto el medio presencial como el medio digital, pues el Business Operations Center, pues de alguna forma está monitoreando toda la parte digital, pero al haber tanto acceso ya sea a tiendas, a sucursales, pues no se veía tanto el, digamos, lo hacía muy bien, el monitoreo, el tema de acción lo hacía muy bien, pero pues como había mucho tema presencial, pues se diluía en todo el entorno de una empresa, ¿no? Pero ahora con la contingencia, pues obviamente clientes de que pues prácticamente volcaron todo su esfuerzo hacia los temas digitales, pues es donde cobró mucho mayor relevancia el tener todo lo digital totalmente activo y funcional. Y pues ese consideramos que ha ayudado mucho a que quizá los canales digitales que en algunos temas era un medio secundario y ahora se volvió el único medio de acceder a los productos de un cliente, creemos que en esta parte es donde más valor ha dado, ¿no? Maximizando el activo de todo, de todo medio digital y pues prácticamente en esta contingencia hemos visto esta, este gran diferencial. Sí, también les podría comentar que la contingencia finalmente vino a hacer que todos los servicios digitales aceleraran su implementación, de tal forma que la BOC era un servicio diseñado especialmente para servicios digitales y ahora se viene a intensificar finalmente el uso, como bien lo comenta Raúl. Algunos de los, como dice la pregunta, algunos de los retos que ha presentado la BOC y cómo los ha solucionado, finalmente yo te diría que el tema del soporte técnico, hoy todo el mundo estamos trabajando de manera remota y con la BOC, el servicio de Service Desk finalmente viene a contribuir al éxito de esta implementación. Junto con la BOC, nosotros ponemos herramientas no solamente de digitalización, sino también ponemos herramientas para que el propio usuario se pueda auto atender y así queda de menos soporte especializado de un, de una persona, de un ingeniero en campo. De tal forma que todos los sus clientes que usan ya actualmente nuestra BOC y tienen este módulo de Service Desk, pueden contar con una opción en donde ellos pueden automáticamente ver cuáles son elementos o los pasos a seguir para solucionar los problemas que se les presentan día a día. Temas de configuración de VPN, temas de configuración de elementos para operar en día a día, es lo que esta BOC nos vino a ayudar ahorita en el tema de la contingencia. Gracias, José y Raúl. Otra pregunta que surge mucho en estos tiempos, además, ¿cómo puede mejorar la productividad de los proyectos de TI y mesas de servicios implementando el BOC? ¿Cómo se puede mejorar la productividad de los proyectos de TI implementando el BOC? Sí, como te decía anteriormente, el BOC ha venido a acelerar y automatizar la forma en la que anteriormente hacíamos las cosas. De tal forma que hoy la solución está diseñada para todos los usuarios que tenemos nosotros en frente. Y por todos los usuarios me refiero a las diferentes generaciones que existen de usuarios. Hay usuarios que están muy acostumbrados a usar la línea telefónica porque es la generación en la que nos tocó vivir. Sin embargo, hoy también tenemos usuarios que están muy acostumbrados a buscar ellos mismos a través de un portal sus soluciones. Tenemos un medio para todos estos usuarios que saben buscar por sí mismos soluciones a sus necesidades. Y también tenemos herramientas como los bots, en donde hay gente a la que no le gusta tener contacto con otra persona, ya sea por pena o ya sea por facilidad. Entonces, los bots vienen a ayudarnos a resolver preguntas muy puntuales que tienen los usuarios. Les acercan las soluciones a sus necesidades y en caso de que no encuentre una solución exacta o lo detecte que este se ha desesperado por la interacción que ha tenido, automáticamente lo turna con un operador humano y este le resuelve el problema. De tal forma que hemos puesto al alcance y con el gusto que cada usuario tenga la solución a sus problemas. Entonces, este es uno de los elementos en donde yo creo que ha dado bastante productividad hacia los usuarios mismos. Y un tema importante también es que la VOC nos permite conocer estadísticamente cuáles son los problemas que más se presentan en nuestras organizaciones. De tal forma que con las bases de datos que tenemos, hacemos procesos de inteligencia artificial, de machine learning y los cuales nos arrojan cuáles son los problemas más recurrentes. Entonces, para que de manera conjunta con las organizaciones diseñemos la solución para resolver los problemas recurrentemente mes tras mes. Si es un problema de capacitación, nos ponemos de acuerdo con nuestro cliente para diseñar un curso de capacitación para resolver esa necesidad. Si es un problema con un aplicativo, nos ponemos en contacto con el equipo de AMS del cliente para que pueda resolver ese problema de raíz y así volver más eficiente a los equipos al no estar presentándose constantemente los mismos problemas ya conocidos. ¿Qué piensas, Raúl? ¿Qué piensas, Raúl? ¿Qué piensas, Raúl? ¿Y si tú y si fuiste un servicio administrado integral de alguna forma al finalizar el mes o al identificar cuáles son el top de ya sea de incidentes o top de atenciones o de eventos que ocurrieron en un mes? Pues toda esta estadística nosotros la podemos convertir en, ah, ¿qué te parece? vamos a automatizar este nuevo caso quizá en algunos escenarios, un ejemplo puntual es, nos pide una mesa de servicio y derivado del Business Operations Center le decimos, oye, tienes demasiadas solicitudes de un recetor de pasos, entonces nosotros les decimos ¿qué te parece si nosotros habilitamos un canal digital automático de autoservicio? y es un chat o un portal en donde los usuarios pueden entrar y pues ellos mismos resetearse sus contraseñas, entonces eso quizá es un ejemplo específico, pero son el tipo de cosas que el Business Operations Center hace con toda esta mejora continua, parte de nuestro servicio es identificar todos estos top de incidentes o problemas para poder proponerlos hacia el cliente y pues obviamente automatizar para dar valor, entonces ahí el Business Operations Center puede evolucionar a través del tiempo con un cliente, identificando estos casos de uso y automatizándolos para darle mayor valor y obviamente aumentando su productividad Excelente, Raúl, muchas gracias aquí, cuéntanos un poquito qué estamos viendo, José o Raúl, cuéntenos un poquito para que las personas entiendan cómo se ve el BOC, qué es el BOC claro, en esta visualización es, digamos que nosotros lo que hacemos es como es una plataforma de datos el servicio administrado siempre va acompañado de una plataforma de datos nosotros, nosotros ya generamos todo una plataforma de inteligencia de negocios con los datos del cliente entonces nosotros le podemos dar a nuestros clientes con total transparencia cuáles son los tickets que se están atendiendo las llamadas, qué usuarios han atendido y ellos pueden hacer filtros de la información entonces, hoy en lugar de plantear un escenario de generar un proyecto de inteligencia de negocios por cada cliente dada la madurez que tenemos en nuestros servicios ya tenemos unos tableros preconfigurados con estadísticos que usualmente nuestros clientes nos piden y pues nosotros podemos ayudarles a hacer filtros comparaciones y dar un mejor valor más que solamente dar un reporte de así estás podemos dar comparaciones para que el cliente se dé una idea cómo está su operación si estamos cumpliendo con sus niveles de servicio y pues si hay mejora continua que hacer a ciertas partes no sé si quisieras adicionar algo, José Sí, gracias Raúl finalmente lo que le estamos ofreciendo al cliente es un dashboard muy sencillo como lo pueden ver en donde él mismo puede estar sabiendo en tiempo real cuál es la situación de su operación no necesita llamar ni esperar al reporte mensual para conocer cuál es el estado sino a través de este dashboard tan sencillo el usuario que nos contrató el servicio puede estar sabiendo exactamente qué es lo que está pasando en su día a día con todo lo que nos comentaba Raúl y es un reporte estándar lo que tratamos nosotros es que toda esa funcionalidad sea estándar para todos los clientes aunque hay clientes que nos piden dashboard especiales y a la medida se cotizan por separado y se implementan esos dashboards especiales para ellos aquí por ejemplo en este otro gráfico estamos viendo el nivel de alertamiento a nivel en este caso país esta es una imagen de un monitoreo que tenemos a nivel nacional en cuanto hay una alerta que pone en riesgo a la operación de un cliente automáticamente prende de un color diferente el estado de la república en donde se encuentra la anomalía abajo en la lista los problemas que se están presentando y en caso de persistir de no ser un falso positivo como nosotros le llamamos queda prendida la alerta y automáticamente se genera un número de incidente de tal forma que la herramienta ya automáticamente no solo monitorea identifica y desecha los falsos positivos sino que también genera un ticket de manera automática para los equipos o las torres resolutoras es lo que estamos viendo aquí de igual forma que el dashboard anterior esto lo podemos poner a disposición de los clientes para que ellos también sepan en tiempo real qué es lo que está pasando si bien es cierto que es una herramienta que usamos nosotros dentro de las áreas de monitoreo por la simplicidad que tiene es factible que le podamos dar acceso a la sola lectura a los clientes para que sepan en tiempo real lo que sucede en sus instalaciones muchas muchas gracias Raúl y José creo que eso nos da una visión más completa y ya podemos saber cómo se ve el bug y y cómo establecer dentro de nuestra mente cómo se vería antes de de llegar a la cuarta pregunta les quiero contar a todos los participantes que tenemos les voy a estar dejando aquí una serie de links en el chat para que ustedes después del evento los revisen son algunas notas en algunos medios de comunicación que han salido acerca de nuestro Business Operations Center o nuestro BOC ahí podrán revisar acompañado de algunos videos que explican un poco mejor las funciones del BOC o de la BOC y y va a estar como alguna información que de pronto puede complementar lo que nos dicen tanto Raúl como José entonces súper bienvenidos a que revisen esto que revisen nuestra página nuestra página web donde a la en la en la esquina derecha en la lupita al poner BOC le van a salir todos los artículos de que nosotros hemos hecho contenido creado 100% por en donde explicamos contamos las soluciones del BOC y demás sin más y para llegar a la cuarta pregunta quisiera preguntarle a Raúl ¿qué otras áreas se benefician al implementar esta nueva tecnología? ¿qué otras áreas de la organización además de la tecnología se pueden beneficiar al implementar el BOC? Sí fíjate que es una excelente pregunta porque digamos que al Business Operations Center al abarcar más de un área y obviamente la tecnología la B del Business Operations Center de Business es donde ahí da valor sobre todo a las áreas de negocio porque obviamente muchos de estos temas que estamos hablando son técnicos pero al tener el monitoreo de todas las operaciones por ejemplo en este caso de canales digitales pues obviamente estamos viendo cuántos procesos del cliente están pasando por la plataforma y hasta algún caso pues pueden saber qué tantos están por ejemplo los que tienen e-commerce qué tantos están comprando entonces de alguna forma creemos que el mayor beneficio de esta de este Business Operations Center en cuanto nos dejen mayor alcance es al área de negocio porque los en lugar de decirle oye tu disponibilidad de tus equipos se cayó un porcentaje podemos decir oye se te está cayendo la venta hoy y es porque tus servicios no estaban disponibles y pues no captaste venta entonces estos beneficios pues los ve obviamente el área de negocio y obviamente otro partícipe de esto es el área que se encarga ya sea de desarrollar o implementar las soluciones tecnológicas por ejemplo un equipo de desarrollo también se benefician porque al final estamos monitoreando pero a un nivel de detalle menos superficial como infraestructura y podemos empezar a dar insights de oye tus aplicaciones están lentas y pues quizá llegar a un nivel de detalle un poco mayor para decirle tu desarrollo a partir de estas librerías está más lento y te sugerimos hacer un cambio entonces creo que de manera inicial el área de negocio y de aplicaciones son las que más se pueden beneficiar adicional a las áreas técnicas y yo en resumen básicamente te diría que todas las áreas dentro de una organización se ven beneficiadas con el BOC como bien decía Raúl no solamente estamos preocupados por el tema de infraestructura o de fierros como nosotros le llamamos sino del tema de negocio que es lo que finalmente a nuestros clientes les interesa entonces yo te diría en una sola palabra que toda la organización se ve beneficiada con la implementación de la BOC por todos y cada uno de los elementos que Raúl mencionó pero sobre todo porque estamos integrando las soluciones tecnológicas que soportan al negocio en estadísticas e información en términos de negocio buenísimo muchas gracias aquí nos puedes explicar un poquito con que estamos viendo por favor si finalmente es una pantalla complemento a la de monitoreo que anteriormente veíamos y finalmente lo que nos está diciendo esta dashboard es la disponibilidad que presentó en este caso la infraestructura del cliente para que caso que hubiera una caída del servicio aquí gráficamente lo podemos observar ok buenísimo tenemos unas preguntas del público vamos a estar resolviéndolas como les comenté al final de la sesión y otra vez la invitación es todas las personas que tengan alguna dudita a través del chat la podemos solucionar mira acá tenemos otro pantaloso Raúl nos podrías contar un poquito claro parte importante del tema de monitorear el negocio de nuestros clientes es dónde se encuentran en muchos casos nuestros clientes son grandes y tienen más de una ubicación entonces ellos quieren identificar en dónde se está presentando una incidencia de negocio o técnica y pues le ofrecemos de manera inicial un mapa o varios mapas dependiendo de sus ubicaciones para poder identificar dónde se está presentando un incidente y obviamente el tema de disponibilidades que también es importante ese gran semáforo nuestros semáforos van más allá de verde y rojo porque pues tenemos desde dispositivos de red aplicaciones y soluciones y prácticamente esto nos da un nivel de semáforos digamos que anidados para saber pues un causa raíz y abajo se presentan los últimos incidentes que se detengan como mencionábamos el Business Operations Center tiene un esquema de monitoreo y alertamiento automático entonces a pesar de que aquí se encuentren varios alertas pues nosotros vamos generando las incidencias correspondientes y ahí en esta visualización pues estamos viendo que se ven que no hay eventos pero los últimos incidentes creados son de tal fecha y tienen tal estatus entonces nuestro cliente de manera inicial en lugar de abrir sus herramientas de monitoreo abrir sus herramientas de ticketing o de mesas de servicio lo ven en una sola plataforma y esto ayuda a que si nuestros clientes están monitoreando muchísimos dispositivos pues lo ven todo de una de una sola de un solo vistazo y el cliente se da una idea de cómo está muchas muchas gracias Raúl creo que queda claro ¿cuáles son las principales diferencias entre los procesos que ofrece el BOC o la BOC y las metodologías tradicionales? José ¿nos cuentas un poco? Sí mira básicamente nosotros trabajamos con los estándares internacionales como son los ISOs el ISO 20000 27000 9000 para el proceso de cada una de las áreas que conforman la BOC y TIL por ejemplo para la orquestación de estas tareas sin embargo algo que estamos nosotros incluyendo por el propio concepto de la BOC son temas ágiles y temas de DevOps en donde si lo siguieron a lo largo de esta plática la parte o la idea es identificar tempranamente una anomalía una alerta que nos ponga en aviso de un posible fallo y le podamos notificar a nuestros clientes a sus áreas operativas que es lo que tendrían que hacer para evitar que se sigan presentando estos problemas entonces si bien es cierto que nosotros usamos las metodologías tradicionales y estándares internacionales para la operación de las áreas en sí ofrecemos métodos ágiles y de DevOps para estar haciendo ese proceso de mejora continua claro y adicionando lo que menciona es o sea desde que le metemos el ingrediente automatización pues yo lo que siempre digo cuando ya sé que estamos con el cliente o nosotros al interno es al final tanto esos estándares que se usan utilizos pues obviamente siguen siendo vigentes porque pues si nos dicen el qué más no el cómo creemos que al agregarle ese elemento de automatización pues es cuando ya rompemos un poco el paradigma ¿no? quizá en otros esquemas tradicionales se dice oye la mesa de servicio atiende de tal forma con tales niveles de servicio consideran tanta gente y nosotros pues rompemos ese paradigma diciendo oye pero aquí va a ser automático entonces al ser automático más que que sea una o la otra nosotros modernizamos esas metodologías tradicionales y le agregamos el siguiente nivel para beneficiar al cliente entonces creo que esa es una de las grandes diferencias las las metodologías tradicionales o todos esos estándares siguen siendo vigentes porque te definen el qué y nosotros pues metiendo el business operation center le damos este grado de automatización para hacerlo como lo dice la metodología tradicional pero obviamente mucho mejor porque es digital y pues obviamente siempre hay una mejora continua que esto está llevando buenísimo ya tenemos las primeras preguntas del público quisiera llevarlas a que ustedes nos ayuden respondiéndolas la primera la primera a nivel de las organizaciones cuáles son los retos que enfrenta la VOC si quieres nos puedes ayudar si yo te ayudo finalmente los retos que tenemos en la VOC es este último que vamos comentar la mejora continua si bien es cierto que los procesos son estándar que las necesidades son similares la realidad es que todos los clientes son diferentes entonces el proceso de mejora continua no podemos implementar una solución genérica justo por eso implementamos temas de inteligencia artificial y material a la VOC para que nos permita ir siendo específicos en las necesidades y cubrir e ir mejorando las necesidades que van teniendo nuestros clientes en el día para mí ese es uno de los principales retos que tenemos dentro de la VOC y dependiendo del nivel de madurez que tengan nuestros clientes es el nivel de madurez que la propia VOC se va adaptando para cubrir sus necesidades Raúl algo para agregarle a José Vanessa si pues yo yo digo que digo una adecuación una adición es obviamente que cada negocio es cambiante y pues se adecua tenemos un modelo estándar basado en estándares de industria pero sí yo creo que es nuestra labor entender lo que hace el cliente y ese diferencial adaptarlo a realmente lo que le da más valor no todos los clientes le van a dar el mismo valor lo que hacemos y creo que eso es una parte importante de lo que hacemos adaptarlo entendiendo al cliente y para monitorar el negocio del cliente muchas gracias antes de seguir con las preguntas del público quisiéramos contarles ustedes deben haber en su pantalla que hemos lanzado una encuesta cuatro preguntas muy corticas de opción múltiple donde quisiéramos que ustedes el público nos ayudara respondiéndola para que nosotros pudiéramos vislumbrar alguna necesidad de negocio y con esto poder generar algún otro contacto después de este neuter de igual manera queremos invitarlos a que si ustedes se encuentran en Chile y tienen alguna duda o quisieran tener alguna otra conversación o darle doble clic a ese tema pueden escribirle a nicole.yorquera arrobaaccity.com en mexicoajimena.garza arrobaaccity.com y en colombia a lady.puerto arrobaaccity.com entonces con la ayuda de ustedes si nos ayudan respondiendo esas cuatro preguntitas y al final de la sesión pues estaríamos agradeciéndoles otra pregunta Raúl y otra pregunta José el estándar que tiene el BOC presenta algunas alertas ya configuradas sí depende de lo que estamos monitoreando pero típicamente sí tenemos varios niveles de 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 indicadores digamos que si es de un nivel muy bajo como infraestructura pues obviamente son los niveles que tiene los equipos de disponibilidad de memoria disco hay un nivel un poco superior que es ya de aplicación que son los procesos transacciones por segundo pero digamos que ya hay unos estándar pero obviamente tratamos de que esos indicadores hablen con el negocio de lo que él espera o lo que él hace para que le sean digeridos o sea no imagínense un cliente que no es sensible a su infraestructura y pues es más al negocio pues no vale la pena pues de manera inicial darle estos indicadores pero quizás si alguien prácticamente nuestro cliente solamente está viendo infraestructura pues ahí sí le va a ser más relevante entonces si hay ya una serie de indicadores de de las plataformas pero solamente tratamos de que les hablen y que sean los que el cliente espera sin embargo proyectos de implementación de la VOC requiere un análisis previo de la operación del cliente con qué intención finalmente de poner a punto nuestra herramienta hay algo que nosotros le llamamos el análisis de intención tratamos de analizar previamente la información histórica con la que cuenta el cliente no solamente para adaptar nuestra herramienta sino también para poder empezar a automatizar aquellas funciones que desde un principio vemos que son viables a automatizar y que inclusive ya contamos nosotros con algunos módulos para poderlos implementar entonces en una sola palabra como les decía en un principio todos los clientes son diferentes y por eso es por lo que es importante hacer un assessment inicial para poder saber qué grado de automatización le vamos a poner en la herramienta bueno muchísimas gracias José Raúl creo que no hemos recibido más preguntas por ahora vamos a dejar este minutico abierto a ver si recibimos una última pregunta mientras tanto les quiero contar que el día jueves 15 estaremos con otro Newtler otro espacio de estos muy interesante hablando de cómo incrementar las ventas y digitalizar las operaciones tenemos unos invitados súper especiales de Rappi Colombia también tenemos Aminizo México y esto será a las 10 de la mañana hora de Colombia 10 de la mañana de México y 12 del mediodía en Chile entonces se pueden registrar en nuestros en nuestra página web www.acit.com o en nuestros canales digitales en LinkedIn nos encuentran también nos encuentran en Instagram y en Facebook ahí estaremos desplegando la invitación nuevamente para que ustedes se puedan sumar de verdad va a ser una charla súper súper agradable con estas empresas que son un ejemplo a seguir en esta en esta materia de e-commerce y omnicanalidad sin más creo que no hemos recibido más preguntas le damos fin a la sesión sin antes agradecerle a José a Raúl por el espacio que sacaron por explicarnos por contarnos un poquito más de qué es el BOC y cómo nos puede ayudar a cada una de las empresas que ustedes están representando la invitación nuevamente es para que si tienen alguna duda escriban a los correos en pantalla y esperamos verlos el jueves y de todos estos eventos digitales que ACITY ha desarrollado para ustedes de nuevo muchísimas gracias y nos vemos el jueves que tengan buen día hasta luego muy contentos hasta luego chau